acá les muestro yo ya pegué la tapita de acá que fue este como de corte un círculo y lo puse como tapita y pegué el tronquito hice cuatro círculos de cartón con usé utilicé un molde un molde no cualquier cosa una tapita una tacita un vaso un frasco lo que sea que tengamos que quede en proporción con nuestro este pinito este pino a bueno todo lo pegué con silicón caliente no se me grabó esa parte entonces les estoy solamente contando cómo fue que lo hice estas piezas pueden ser en papel maché pueden utilizar este esto como molde como base lo forramos de papel maché cuando está seco ya lo quitamos y todas todas las piezas las podemos hacer de papel maché después si quieren pueden darle carta pesta yo evito dar carta pesta porque me parece que da mucho trabajo y cuesta mucho mucho el secado de la carta pesta pero bueno la que prefiera hacer carta carta pesta lo puede hacer entonces tanto el tronquito la base y el bonito lo podemos forrar todo el papel maché un solo trabajo y ya así nos queda para dar el acabado que nosotros querramos yo ya tengo acá les muestro ya yo pegué la tapita de abajo del arbolito para que no me quedara hueco pegué lo que fue el tronquito hice estas cuatro capas de cartón o sea recorte cuatro círculos con la circunferencia que yo creí que estaba bien para la proporción de mi arbolito yo le hice cuatro capas y me gusta como quedo y esto podemos darle carta pesta voy a usar un poquito la cámara para que lo vean ahí lo pueden lo pueden ver y podemos forrarlo hacer esto con papel maché que esta pieza sea de papel maché como yo como yo les mostré como hice mi arbolito que le hice este unos huequitos y unas figuritas para que alumbrara lo podemos hacer con este tipo de arbolito lo podemos hacer con este tipo de arbolito lo podemos hacer con este tipo de arbolito acá les muestro ya yo pegué la tapita de acá acá les muestro yo ya pegué la tapita de acá que fue este como de corte un círculo y lo puse como tapita pegué el tronquito y hice cuatro círculos de cartón con usé utilicé un molde un molde no cualquier cosa una tapita una tacita un vaso un frasco lo que sea que tengamos que quede en proporción con nuestro este pinito este pino ah bueno todo lo pegué con silicón caliente no se me grabó esa parte entonces les estoy solamente contando como fue que lo hice estas piezas pueden ser en papel maché pueden utilizar este esto como molde como base lo forramos de papel maché cuando está seco ya lo quitamos y todas todas las piezas las podemos hacer de papel maché después si quieren pueden darle carta pesta yo evito dar carta pesta porque me parece que da mucho trabajo y cuesta mucho mucho el secado de la carta pesta pero bueno la que prefiere hacer carta pesta lo puede hacer entonces tanto el tronquito la base y el conito lo podemos forrar todo de papel maché un solo trabajo y ya así nos queda para dar el acabado que nosotros estupor no 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 Gracias por ver el video. 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 Así. 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 Esperamos. Miren. con un... y... y... para... y... 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 ¡Gracias! 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 Luego de que ya lo tenemos bien pintado, debemos de rellenar todos, todos, todos los huequitos por donde no penetra la pintura muy bien, entonces con un pincelito más delgado vamos a darle otra, otra manita para poder llegar a todos esos recuecos que dejaron las, que forman las figuritas. ¡Gracias! 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 voy a agregar pegamento blanco ahí todo más o menos al al tanteo como decimos los picos acá se me derramó un poquito y lo voy a echar acá y esto se me ocurre que es muy bonito para un para decorar la habitación de una niña entonces vamos a a buscar con qué revolver esto aquí tengo esta piecita es una paleta y lo vamos a revolver revolver para conseguir una la consistencia que querramos ahora voy a buscar con qué agregar la pintura este es el resultado de la mezcla como la brosa de arroz el estereofón y las cositas que tenía ahí que es como una nieve plástica que trae entonces esto voy a aplicar goma al arbolito y lo vamos a intentar poner sobre el arbolito vean aquí ya tengo la mayor parte no tengan miedo a ensuciarse las manos no no se preocupen por eso más bien háganlo inténtenlo inténtenlo porque esto es una terapia y muchos de los de de nuestra edad no fuimos a a un kinder no fuimos a un materno entonces no tuvimos todas estas experiencias pero nunca es tarde entonces vamos a seguir poniendo aquí el material para que se adhiera esto nos sirve como terapia la artesanía es una terapia para el alma entonces vamos a ir aplicando aplicando donde vemos que que hay algunas partecitas sin sin material vamos a poner vamos a poner el material y vamos a guardar vamos a guardar el que nos sobre porque no sabemos para qué lo podríamos utilizar si vamos a hacer manualidades disfrutemos las gocemos haciendo haciendo en barros por qué por qué por qué por qué esto bueno en el caso mío así esa es la percepción que que yo tengo siempre estamos limpiando siempre estamos viendo que todo esté limpio que todo esté bonito que todo esté acomodado entonces esto nos saca de esa de esa rutina aquí nos vamos a a ensuciar a ensuciar de colores a ensuciar de texturas entonces esto nos va a dar una experiencia diferente a la rutina que tenemos ya como impuesta como ya hacemos las cosas como como en automático entonces esto nos saca un poco de de lo que es nuestra rutina yo sé que no se no se puede ver bien o sea como tengo la mano pero así es si ustedes van a hacer este trabajo van a ensuciarse a ensuciarse no digamos que van a van a a llenar sus manitas de de pegamento de de color y de texturas gracias a Dios este pegamento a mí no me afecta mis manos porque este yo tengo problemas o sea con muchas cosas que tengo que hacerlas con guantes por mi psoriasis pero gracias a Dios este pegamento no tengo ya varios años de de trabajar de trabajar con él si alguna de ustedes siente que la cola que está utilizando le le perjudica en las manos díganme en los comentarios y yo les voy a decir la marca que yo uso que yo creo que es está a nivel mundial creo entonces les cuento que si a mí no me afecta la piel a nadie le va a afectar entonces así va a quedar mi pinito y lo voy a dejar secar para luego decorarlo vean que belleza hermoso hermoso me parece así que así lo vamos a dejar secar así ahora que está así húmedo voy a aprovechar y voy a rociarlo con diamantín así suficiente para que tenga bastante brillito y así para que para que quede más hermoso lo que hay acá lo recogemos y lo devolvemos al recipiente para no desperdiciar ¡Gracias!